¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos y bienvenidas al programa El Espiral. ¿Qué es el programa El Espiral? El Espiral es un programa que dura 15 minutos, el cual es transmitido en las principales plataformas de streaming a nivel global. Aproximadamente de 8 o 9 plataformas de streaming siguen este programa en idioma español, en el cual hablamos de algunas cosas, de lo que pasa en la comunidad global virtual con mayor detenimiento. En este programa analizamos lo que pasa en la comunidad global. ¿Qué es la comunidad global? Bueno, la comunidad global es la comunidad del internet que allá por el año 1969 empezó a utilizar la transmisión de datos con mensajes de texto, videos y audios. Y ahora estamos evolucionando a la nueva comunidad global en la cual en este camino a la evolución de la información. La red social Twitter nos ha dado la mano para que comuniquemos en español y en inglés y en inglés y quizás en otros idiomas más tarde, como el portugués, el italiano. Bueno, el italiano, el portugués es una evolución del italiano. Existen 800 idiomas en nuestro planeta. Sin embargo, hemos escogido el idioma español para este programa. Y quizás en un futuro próximo lo haremos en inglés o en portugués o quién sabe. Si es que nuestros amigos del Vaticano quieren hablar en latín, con mucho gusto les vamos a dar 15 minutos. Para entender el espiral hay que entender qué significa el internet y qué significa la transmisión de datos en tiempo real para la información pública o la opinión pública. Y aquí entro en una contradicción, ya que opinar no es lo mismo que informar. Una cosa es opinar. Yo opino que tú eres imbécil. Es mi criterio personal. O yo opino que esta persona no es buena persona. Usualmente la opinión es personal, mientras que la información tiene que ser contrastada. Cuando se informa, no se opina. Se informa. En los medios de comunicación hubo una mutación entre la información y la opinión que derivó en la línea editorial. La línea editorial no es más que un periodista o un lector de noticias que representa un medio de comunicación y que dice la forma de pensar del medio de comunicación. Por eso se entiende que el medio de comunicación al escribir un editorial se hace responsable por lo que se escribe en el editorial. Esto no es nada complicado de entender en periodismo. Yo puedo decir yo soy Juan Pérez y represento a la línea editorial del periódico inglés The Guardian. Y doy mi opinión. O yo soy Juan Pérez y en el editorial represento a la línea editorial del New York Times. O qué sé yo. Bueno, en fin. Al hacer un editorial tú te responsabilizas de lo que escribes en el editorial. Esa es la gran responsabilidad de manejar la línea editorial. Mucho más con la globalización y la clusterización de los medios de comunicación modernos que actualmente trabajan en nodos. Es decir, no solo trabaja un medio de comunicación. Trabajan algunos medios de comunicación. Esto ya en el periodismo moderno se ha empezado a evidenciar. Y hay interesantes estudios en los cuales, por ejemplo, grupos de periodistas han hecho investigaciones que demuestran que los periodistas se pueden unir. Tenemos la investigación de Pandora Papers, por ejemplo. O de los Panama Papers que son investigaciones que aglutinan a periodistas y medios de comunicación que se hacen responsables por una investigación. ¿Y por qué los periodistas se hacen responsables de una investigación? ¿Por qué los medios de comunicación suelen ser usados por personas para hacer denuncias en regímenes totalitarios? ¿Por qué los medios de comunicación para que una noticia sea catalogada de interés público? Por ejemplo, y en esto la historia de la tecnología nos regresa al primer medio de investigación global que fue Wikileaks Wikileaks ahora nos podemos reír de la tecnología de Wikileaks pero Wikileaks lo que es es un buzón como un mail en el cual cualquier persona podía hacer una denuncia esas denuncias se investigaban y se las desclasificaba y obviamente como la vida de las personas que hacían las denuncias en Wikileaks corría peligro se mantenía el derecho de fuente o información confidencial o fuentes confidenciales Wikileaks llegó a ser tan importante que llegó a ser el primer medio global de información fiable en el internet llegó a ser tan pero tan importante Wikileaks por su rigurosidad periodística y contrastación de la fuente y de la información que una noticia o un cable desclasificado de Wikileaks llegaba a ser la portada de los principales medios de comunicación occidental Wikileaks fue la fuente confiable de los principales medios de comunicación en el planeta tierra y en el periodismo occidental hasta que su editor fue desprestigiado y sepultado por el periodismo ecuatoriano y los medios de comunicación en Ecuador siempre es importante en el periodismo conocer cómo es la historia hoy el periodismo ha evolucionado un poco más sin embargo estamos trabajando con Twitter en un proyecto en el cual queremos sacar a las 400 cuentas más fiables de Twitter las 400 cuentas de medios de comunicación de periodistas de tuiteros más importantes del planeta tierra queremos llegar a ser que si es que una cuenta publica un tweet ese tweet es dado por verdad absoluta y en caso de no ser verdad absoluta podrá ser demandado ante las cortes internacionales como noticia falsa lo primero que se hará será la cuenta de Twitter de la persona que que poste el Twitter falso y la segunda será trabajar con la Universidad de Harvard para utilizar el Twitter como evidencia como una noticia falsa y en algunos países demandarlos penalmente eso es lo que tenemos y estamos trabajando ya desde hace algunos meses y años con la red social Twitter y es por esa razón que muchos políticos departamentos de estado de nuestro planeta han empezado a valorar sus cuentas en Twitter y darles la responsabilidad que se merece tener una cuenta en Twitter y ya los ingenieros de Twitter están trabajando para a nivel mundial crear responsabilidad con esta red social y únicamente las personas que tengan 13 años de edad o más puedan tener una cuenta en esta red social y en el futuro tendrán que firmar un contrato de responsabilidad para usar esta red social y y ¡Gracias! ¡Gracias! The U.S. changed course on Wednesday and announced it would send 31 of its most advanced battle tanks to Ukraine, helping to break a global stalemate on the weapons that Ukraine says are desperately needed to fight off Russian forces and potentially reclaim occupied territory in the East and South. President Joe Biden made the announcement at the White House, joined by Secretary of State Antony Blinken and Defense Secretary Lloyd Austin. The announcement comes after Germany on Wednesday broke a taboo with a similar decision to send its Leopard 2 tanks. German Chancellor Olaf Scholz An event seen from one point of view gives one impression. Seen from another point of view, it gives quite a different impression. Auction A Gracias.